En el cruce de las calles Granma y Porfirio Díaz de la colonia México 68, dejaron una camioneta suburban abandonada con un cadáver de una mujer en el interior de la misma. Se presume que dicha mujer fue asesinada, pero la información sobre los detalles de la víctima, tales como su identificación, las causas del fallecimiento, no se dieron a conocer por parte de la autoridad ya que éstas se desconocían. Vecinos de la colonia estuvieron presentes ante los trabajos periciales que realizaban los elementos de la Fiscalía Especializada de la mujer, sin contar tampoco con mayores detalles del mismo y sin saber si se trataba de alguna vecina del sector. Esta sería la víctima femenina número 6 en lo que va de octubre.